Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea No es tiempo de recudar y de vivir en leyendas Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado Canta, canta compañero, canta, canta compañero